Hola, mi nombre es Catalina Flores, fonoaudióloga del CCR Infantil. Es un centro comunitario de rehabilitación infantil que atiende niños de 0 a 17 años con diagnósticos de base que sean entregados por un especialista. Estos principalmente son neurológicos y también aquellos que son prematuros. ¿Cómo ingresar al CCR Infantil? Deben estar diagnosticados por un especialista, cuando son del sistema público se envía una interconsulta directamente y cuando son del extrasistema, es decir, particular, la madre o cuidadores deben acudir al SESFAM a pedir una derivación con su médico de morbilidad. Si presentan alguna duda, consulta o si creen que pueden o no ingresar al CCR Infantil, pueden acercarse a consultarnos y nosotros los podemos orientar. Estamos ubicados en Manuel Rodríguez 1191, Comuna de San Vicente, detrás del Jardín Los Cachorritos. El horario de atención es de lunes a jueves de 8 a 5 de la tarde y los días viernes de 8 a 4. Hola, mi nombre es Constanza Palma, soy terapeuta ocupacional del CCR Infantil y básicamente mi rol es atender niños en base a la rehabilitación desde los 0 a los 17 años que tengan algún diagnóstico a nivel más neurológico. Consiste básicamente mi rol en apoyarlos a que logren un mayor desempeño tanto en áreas cognitivas, motoras, sensorioperceptivas, socioemocional, etc. y que así contribuyan a que tengan un mejor desempeño en todas sus actividades de la vida diaria, por ejemplo, en el juego, etc. Hola, mi nombre es Daniela Delgado, quinesióloga de CCR Infantil. Prácticamente estoy viendo a niños desde los 0 hasta los 17 años abarcando área musculoesquelética con rehabilitación motora y en parte también veo neurokinesiología. Lo que más se ve en lo motor es escoliosis, pie plano, alteraciones posturales, digamos, en grandes rasgos sin diagnóstico neurológico. En diagnóstico neurológico tenemos síndrome de Down, parálisis cerebral en su mayoría y ya enfermedades poco conocidas que son tipos de síndrome un poco más aislados. Y ahí se realiza más terapia compartida de quinesiología con fonaudiología o quinesiología con terapia ocupacional. Soy Alejandra Cornejo, mamá de Vicente Venegas. Somos usuarios del CCR Infantil de San Vicente. Llevamos más de dos años en el programa. Estamos muy felices porque Vicente tenía una buena recuperación y asistencia con la terapeuta, con el quinesiólogo y con la fonaudióloga. Ahora está avanzando en el sentido de tomar sus cosas, de pedirla, está más conectado. Y así nosotros estamos felices con el Vicente y con las tías acá. Realmente un igual de cae con mi mamá, pero siempre están ellas apoyándome emocionalmente siempre. Porque no es solamente que se preocupa del paciente, sino también de la madre, de la cuidadora. Para nosotros que el Vicente sonría, estire la mano, dé un abrazo, dé un beso. Para nosotros eso es algo tremendo. Cada vez avanzando más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!